El título, los órganos. Dice así, descuarticen un cuerpo humano y lo ponen sobre la loza fría. Los doctores se van al refrigerio y los órganos se quedan en la mesa de trabajo como muchos de ustedes que se ven y no se conocen. Todos los órganos se miraban entre sí y lo más difícil siempre es comenzar el protocolo. Porque para chimosos y revoltosos, para eso somos buenos. Decía Don Alex Valle. Todos se miraban y se para el cerebro sobre la meula espinal. Y se presenta de esta forma. Señoras y señores, buenas noches. El respeto y el cariño para todos y cada uno a vosotros que les hables el cerebro, el rey de todos los órganos. Yo digo que soy el rey sencillamente por una razón, porque tengo mi cerebelo, mi bulbo raquido y estoy parado sobre la meula espinal. Si ustedes no saben la meula espinal, vengan a ser la corriente del cuerpo humano por donde pasan todas las sensaciones que ordenan ustedes. Ustedes ejecutan por casita, programando el cerebro. Permiso. Y se retira. Y todo como se... ¡Ay, qué bonito que hable ese cojo! ¡Oye, se pasó! ¡Este mata, por mi madre! ¡Qué bacán! Pero ¿qué cosa quiere ese margen? ¡Es el cerebro! ¡Es lo máximo que existe! ¡Él no domina a nosotros! Se presenta otro órgano. Señores, buenas noches. Les habla el corazón. Yo soy un órgano motor. Yo soy ese órgano amoroso querendero. Tengo dos aurículas, dos ventrículos, mi arteria horta, mi arteria venosa. Señores, yo soy ese órgano que hace que ustedes se quieran. Que se amen, que nunca hayan envidiosos. Que botemos el veneno al suelo. Ya es tiempo que los hombres nos entendamos. Que no haya mujeres abandonadas en la calle, ni menos niños tampoco. Y que siempre en la mesa del niño más pobre existe el pan de cada día. Señores y señores, en este día tan hermoso, el cumpleaños de Mónica, la reina de los Top Show, el abrazo para ella que Dios las bendiga. Y todos ustedes también. Y también, y también se retira. ¿Se presenta otro órgano? Señores, buenas noches. Oh, les habla el estómago. Señores, yo trabajo con la bilis y con el páncreas. O sea, toda la buena comida que ustedes comen se transforma en sangre. Y lo que queda, se va por el zanjón. Señores, no sean como un clave que mete todo y no saca nada. Cómane su plata. Permiso. Y también se retira el estómago. También se retira. Se presenta otro órgano que es el más bravo de todos. El guachimán. Y el cuerpo humano. Buenas noches. Les habla el hígado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué cosa me están mirando, carajo? Nunca he sido atrevido, pero ustedes por la mala vida que me dan, es por eso que estoy así. Sí, porque fuman, se emborrazan al día siguiente, comen ceviche, a mí la boca me apeta. Ya no, ya. Si no me conocían, me están conociendo, yo soy el hígado. Permiso. Y también se retira el hígado. Se presenta otro órgano que a los hombres se le ve muy bien, y a las mujeres súper bien. Yo quiero hacer una pequeña aclaración porque cada vez que hago este personaje, la otra vez me siguieron cinco negros. Y se presenta más o menos de esta forma. Buenas noches. Les habla el ano. Mi perderón no me sigue tiplautico, pero es ilírico, pero es paténticamente técnico. Es ano. Ay, pero la gente mala, perversa, me para poniendo chapas. Y no te voy a quitar un poto. ¡Culo! Así la gente perversa con China. Los hombres son malos perversos porque cuando van al baño usan piedra. Coronta. Cartón. Las mujeres también no se hagan. Muchas de ellas usan periódicos como si yo supiera leer. Ahí se maneja mucho. Por eso que vivo resentida para cualquier día o se juega de potos caídos. ¡Permiso! Y se retira también el ano. Nuevamente se para el cerebro sobre la mía y el espinal. Señoras y señores. Esta ha sido una reunión de órganos internos con una específicamente entre la función que tiene el cuerpo humano, que sea con una línea de respeto y de amor para que el cuerpo humano, que es el templo de la humanidad, siga habiendo muchos años más. Permiso. Y se retira. Cuando a poco rato un laberinto en la puerta, mire que se presenta y todo es alineado, todo es una desgracia. Buenas noches, les hablo, el perni. Estuvo mal a la cara de los chistes. Primero era el hombre. Es perni. Pero la gente es mala, pero esa me paraba poniendo chapa, me paraba insultando. El otro día me dijeron hippie, porque tengo todo el pelo revuelto. Hasta me han dicho marciano, porque tengo un ojo en la frente. Si estoy borracho, carajo, es porque estoy asado. Mi dueño es un malo, perverso, desconsiderado, me para metiendo a uno hueco más genio. El otro día me hizo comer, ¿qué tengo ya? Pero, jefas, todos ustedes, carajo, que yo soy el rey de todos los órganos que existe en el cuerpo humano, porque yo con una mentira y una escupida hago cerebro, pulmón, el corazón. ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias, Digo final! ¡Muchas!